A veces sigo a mis sombras, a veces vienes detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién mandar? Achatadita y callada, nunca podrás encontrar. Una sombra, compañero, que suda igual. No es que se vuelque mi vino, lo derramó de intención. Mi sombra bebe y la vi, es de los dos. Sombrita, cuídame mucho. Cuando me moje hasta adentro la oscuridad. Cuando me moje hasta adentro la oscuridad. Música 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 Música